No estorba, no es pesado, entonces está muy cómodo. Es muy común que todo este tipo de productos tiendan a resecar las manos, pues porque obviamente es alcohol, ¿no? Hola, hola chiquibabies, espero todos se encuentren muy bien. Yo soy Nadia y el día de hoy les tengo este video en donde les voy a compartir la reseña del más reciente lanzamiento de Tropical Heal. Estoy hablando del nuevo mist antibacterial para manos. Son tres diferentes olores o tres presentaciones, así que si quieren saber un poquito más acerca del producto, cómo es que deja las manos, si de verdad las deja suavecitas, sigan viendo. Vamos a comenzar platicando acerca del empaque o del diseño. Vienen en estas cajitas, de hecho son tres, son tres distintas presentaciones y vienen en estas cajitas súper delgaditas, de hecho no pesan nada. Es un producto que lo puedes traer en cualquier lugar y no te va a estorbar. La caja es, de hecho es como el mismo diseño de las cajas de los demás productos de Tropical Heal, solamente que obviamente cambia como el tamaño y en cuanto al diseño es completamente igual. Por la parte frontal viene el logo, también dice lo que es el aroma, que es de lo que es sanitizante, también dice lo que contiene, lo que es cantidad. Por la parte de atrás nos dice la forma de aplicación, ingredientes, cómo se debe almacenar, precauciones y también en dónde o por quién está distribuido este producto. A sacar el mist antibacterial podemos ver que viene en un empaque así. La verdad es que había visto poco, sí los había visto, pero había visto poco como este diseño. Es algo muy delgadito, yo creo que se mide un centímetro de ancho, poquito más de un centímetro de ancho es como mucho. Por la parte de arriba viene el dispensador o el aplicador, es en atomizador o en spray. Y viene por la parte de enfrente igual que la caja, el logo de la marca, lo que es, a qué te ayuda, cantidad. Y por la parte de atrás dice también la forma de uso, ingredientes, almacenamiento y precaución. La verdad es que sí me gusta mucho cómo se ve, les digo que está bien chiquito. O sea, yo lo agarro así con mi mano sin problema, cabe perfectamente bien, no estorba, no es pesado, entonces está muy cómodo. Yo por ejemplo que estoy muy acostumbrada a que cuando cargo el gel, bueno, cuando salgo y cargo el gel lo pongo en la bolsa de mi pantalón, así se me hace mucho más fácil sacarlo, ¿no? Pero con este, por ejemplo, con el gel, tengo una botellita que es cilíndrica, es un cilindro. Pero con este pues está como casi plano, entonces creo que a la hora de meterlo en la bolsa del pantalón tampoco va a ser nada estorboso ni te va a lastimar. Como ya les dije también, los empaques o las cajitas vienen de diferente color, digamos, dependiendo del aroma. En este caso este es de toronja y este es de berries o de moras. El sanitizante o mist de moras es de un color como rosita, muy tenue, ahí lo pueden ver. Y el sanitizante de toronja es en un color naranjita, se ve, no es un color como tan exagerado, no es tan como tan pigmentado, son colores como tenues, muy transparentosos. Como todos ya sabemos, la función de los sanitizantes y antibacteriales pues es protegerte, ¿no? Limpiarte, desinfectarte, digamos. No es como que nos prometan algo más en específico. En este caso, estos sanitizantes contienen aloe vera y esencias relajantes. Ahora, es muy común que todo este tipo de productos tiendan a resecar las manos, pues porque obviamente es alcohol, ¿no? De hecho, me parecen increíbles porque tienen 75% de alcohol, es decir, creo que es considerado un buen sanitizante. En los sanitizantes que tengan menos del 75% de alcohol, quiere decir que no son tan efectivos como los que sí tienen más del 75% o 75% de alcohol. Porque digamos que están como... Los que no tienen esa cantidad de alcohol son como rebajados, digamos, y pues obviamente no te van a aportar la misma protección que uno que sí tiene un grado de alcohol más alto. La ventaja que yo veo y encuentro de estos días que he estado utilizando estos productos en específico, es que pues además de que te protegen, te hidratan las manos y de verdad las dejan súper suavecitas. En este caso, pues lo único que tienes que hacer es aplicar un poco en las palmas, en la palma de la mano y ya después lo esparces bastante bien. El que me apliqué en este momento fue el de toronja y me voy a aplicar ahora un poco del de berries, del de moras. Ahora, obviamente ustedes no pueden oler pues la pantalla, ¿no? No pueden captar los olores que desprenden. Son aromas sutiles, pero no siento los aromas tan artificiales. Hagan de cuenta que el de toronja siento como si hubiera pelado una naranja, así como huele la cáscara, así siento que huele este. O sea, no son aromas tan tan artificiales y que dices desde un principio... O sea, sí, sí huele muchísimo, por ejemplo, a uva, no. Obviamente, si compran los productos, pues no es que todo el tiempo se pasen oliendo los sanitizantes porque tampoco es bueno. O sea, nada más es como que lo aplicas y se desprende el ligero aroma. ¿Te queda un aroma después? Sí, no se te va por completo, pero ya después de a lo mejor media hora, sí ya se va el aroma por completo. Les digo que sí es un aroma agradable, no está nada pesado. Aparte, algo que todos también buscamos creo en los sanitizantes o el gel antibacterial, es que no te queden las manos pegajosas porque... ¡Oh, qué sensación tan incómoda! Y con esto no quedan las manos nada, nada pegajosas. Lo que sí les digo es que, pues, es que de verdad sí se sienten bien suavecitas las manos. Muy suavecitas. Algo que nos menciona en la página es que la aplicación en spray rinde hasta 20 veces más que el gel antibacterial. Estos productos a mí me llegaron la semana pasada, creo que el viernes. Los empecé a utilizar el domingo. El que estoy utilizando, como les digo, es el de uva. Y hasta ahorita es que, pues, prácticamente no le he bajado nada. Sí es rendidor. Entonces, pues, bueno, ya en mis redes sociales, en Instagram, sobre todo, les voy a estar diciendo cuánto es que me dura el producto. Porque, pues, obviamente lo estoy utilizando. Pero lo que sí les puedo decir es que me gustó, me gustó la sensación que te deja en las manos. Porque además de que, pues, te protege o te está protegiendo, te está hidratando y te está aportando esta suavidad. Que de pronto muchos productos que son para sanitizar o para, pues sí, para desinfectar, pues te resecan. Por lo regular esos productos resecan. Les puedo decir que hasta este momento que los he utilizado me han gustado. Bueno, el de uva que he utilizado más me ha gustado. La verdad es que no esperaba que Tropical Hill sacara una línea de esto. Se agradece mucho. Porque además, pues, los productos son buenos. Se me pasaba a decirles que tiene 38 mililitros. La verdad es que no creo que se termine tan rápido. Ahorita llevo una semana utilizándolo casi. Y, pues, casi no le he bajado nada. Entonces, pues, igual, como ya les dije en mis redes sociales, les voy a estar diciendo qué onda. Pues, esto para, por ejemplo, para quienes salen a trabajar, está increíble. Porque, como les digo, no ocupa nada de espacio. O sea, está muy práctico. Me gustó. Ahora, ¿cuál es el costo del producto? Les voy a estar dejando la página. Tenemos un código de descuento que también pueden aprovechar. Se los dejo en la cajita de información. Y el costo, creo que son dos. O no. Bueno, el costo de uno es de 220 pesos mexicanos. Dos por 385, que ahorita es una oferta que tienen. Y los tres, que son los que yo tengo, estos tres. El de berries, el de... Ay, ya me veo muy oscura. El de berries, el de uva y el de toronja. Los tres por 545. Obviamente, más el código. Aplican el código de descuento y les sale un poquito más barato. Pero si ustedes nada más quieren comprar un producto o un sanitizante, igual para que lo prueben, está en 220 pesos. Y ya aplican el código de descuento y les sale un poquito más barato también. Lo que sí es que los antibacteriales, creo que sí deberían ser como parte esencial de nuestro día a día. Así es que, bueno, ya les traje una opción. Ya les dejé aquí una opción para que chequen. Si alguno les llamó la atención, pues igual lo pidan y me digan qué les pareció. Si el video les gustó, déjenme sus deditos arriba. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Los invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada del contenido. Síganme en mis redes sociales. Todos los links se los dejo en la cajita de descripción. Y pues nada, les recuerdo que tenemos un código de descuento que pueden aprovechar. Toda la información de la página o de la marca se les voy a estar dejando en la cajita de descripción. Y ahora sí, sin nada más que decir, yo los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye. Bye.